Cuando todavía era un proyecto, el Museo Buengemi ya originaba división de opiniones entre artistas vascos. Inicialmente mi actitud fue abierta y positiva. Yo con la mayoría de los artistas, yo al menos estábamos en contra, había una... puede ser que no entendíamos muy bien el proyecto. Había una oleada en contra al principio, un poco todos, bueno, en aquella época pues todo lo nuevo y encima tan arrasador, americano, no sé qué. Pero el tiempo ha unificado criterios. No se puede ir en contra de un proyecto que nos ha cambiado a todos. El impacto a nivel cultural y de interés, buenísimo. El museo tiene una trascendencia social muy, muy importante, yo creo que es lo primero que hay que destacar. Jesús Marín Lascano, Manu Muniategui Andicoetxea y Dora Salazar no dudan sobre el impacto económico, cultural y social del museo, pero no coinciden en lo que le exigen al Buengemi con respecto al arte vasco. Creo que sí, el museo podía haber hecho bastante más de lo que ha hecho. Haber utilizado de otra manera más inteligente la cantidad de contactos y redes, de relaciones que tiene el Museo Buengemi en el mundo del arte. De dar visibilidad al trabajo que se hace aquí en el País Vasco. Los artistas vascos no han tenido esa especie de impacto, de conexión, de ida y vuelta con ese nivel de exposiciones. No sé si se puede hablar de eso, pero quiero decir que no tiene el nivel de un Richard Serra ni de un Jeff Koons, pero sí podría haber un tipo de relación de ida y vuelta. De mostrar a los artistas vascos, que aquí ya se conocen, yo creo que lo más importante sería que se conociesen fuera. En este momento tampoco, igual en otro momento habría hecho más exigencia, de que habrían movido más el arte desde aquí, pero en este momento también lo de espectadora es que no toda mi vida la invierto en hacer, sino también la invierto en ver, en entender, que también me parece importante. Porque reconocen, el Museo Buengemi ha sido un espejo en el que se han podido mirar en estos últimos 20 años. Gracias.